Amigo, los juegos son raros. Aquí tenemos a este juego, Donkey Kong Country, o dicho de otra manera, el país de Donkey Kong, mismo personaje del cual tomamos control. La historia es más que simple, al señor Kong le han robado sus bananas, al punto de que han vaciado su bóveda y es nuestro deber el ayudarle. Durante mucho tiempo jugué este juego sin dudar en el heroísmo del protagonista y en mi propio deseo de a toda costa recuperar sus bananas. Pero quizás me debí detener un poco y pensar qué es lo que está pasando alrededor, ya que la cosa es muy sospechosa. Primero que nada, Donkey Kong Country, el país de Donkey Kong. En pocas palabras, Donkey Kong es el amo y señor de este país, y si el tener tu nombre en el país que habitas no es lo suficientemente pertencioso, la isla completa tiene la forma de tu cara. No sé qué sistema de gobierno está en esta isla, pero sinceramente dudo que los habitantes de la selva hayan dicho, Sí, cambien el diseño de la isla a la cara del simio, mucho menos cuando tu nombre es Donkey Kong, o en español, el burro Kong, apodo que muy posiblemente no te dieron por ser el más listo de la clase. Es como si en México a Peñanito se le ocurriera cambiar la forma del país a su cara, estoy seguro que uno que otro mexicano no estaría contento con la noticia. Ahora ya no suena tan noble el hecho de querer recuperar esas bananas. De hecho, si me pongo a pensar un poco, ¿no se les hace bastante privilegio tener una bóveda de bananas gigantes? Una cosa es ser el rey de tu país, pero tener una bóveda gigante justo debajo de tu casa, no se me hace precisamente justo para mantener un gobierno equitativo. De hecho, pónganse a pensar en los animales de la isla. Nos enfrentamos a abejas gigantes, que muy probablemente solo estaban cuidando su comida, castores, buitres, tiburones, peces, otros simios y finalmente los cocodrilos. Cocodrilos que por cierto parecen preparados para ir a la guerra. Poco a poco me empiezo a convencer de que este juego no es tan noble como parece. Más bien pareciera que estamos en medio de una rebelión. Una rebelión de una isla completa, donde no haya un tirano que se robe la comida principal de la isla y la almacene en una bóveda por su simple manutención. De hecho, me pregunto qué tantos amigos tiene Donkey Kong. Los otros miembros de la familia Kong que conoces, al parecer tienen un conjunto de privilegios. ¿Cuántas cabañas necesita Cranky Kong en la isla? ¿Una linda mujer solo para grabar el juego? No sé, me da a sospechar. Y este amigo se lleva el premio. Tiene todo un negocio de viajes bien posicionado en toda la isla. Yo no veo a una abeja con oportunidad de poner un negocio igual. Al parecer hay cierta preferencia por los gorilas en esta isla. Pero si ya hablamos de los amigos privilegiados, también hablemos de los no tan privilegiados. Como los amigos que usas en las misiones. Rinocerontes, avestruces, peces espada y hasta un perico cargando una lámpara. Todos a tu servicio y disposición una vez que los sacas de su pequeña prisión de madera. Ya saben lo que dicen. Ten a tus amigos cerca y a tus mejores amigos más cerca. De preferencia en una caja para cuando necesites de ellos. Ya a este punto no se me hace raro que el villano principal del juego sea el rey de los cocodrilos. El cual por lo que he visto hasta ahora, podría ser el líder de la rebelión y el gran liberador de la isla del poder de los Kongs. ¿Quién lo diría? Todo este tiempo me engañé a mí mismo. Pensando que el juego era una simple aventura por rescatar mi tesoro robado. Y muy en el fondo esto siempre fue una lucha de poder y un golpe de estado. Los videojuegos son raros. Hey, si les gusta esta sección no se olviden de dar manita arriba al video y suscribirse para que me acompañen en la búsqueda de descubrir los juegos más raros que están entre nosotros. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!